Música Bienvenidos, estamos en el periodismo escolar con un debate de la prohibición de la comida chatarra Hoy para realizar esta actividad tenemos dos grupos uno que está a favor y el otro que está en contra El tiempo será de dos minutos cada grupo después 30 y 30 para los niños escogidos y luego 30 para argumentar todos de manera ligera Estoy a favor de que prohibyan la comida chatarra porque acorta la vida de los menores de edad Estoy a favor de que prohibyan la comida chatarra porque tiene muchas calorías y grasas y lo hacen más para nuestra salud Que tienen que tener más higiene porque como cuando hacen las comidas en la calle y eso no es muy... que tiene mucha higiene Yo estoy a favor de que se haga eso porque todas las personas van y comen y comen incluso en la escuela lo pueden molestar mucho por la obesidad Ahora le toca al grupo en contra Yo quiero que no se prohíba la comida chatarra porque simplemente todos tienen diferencia de elección Por ejemplo, si alguien no quiere comer comida chatarra porque la encuentra mala, que puede estar obeso que no la coma, simplemente hay algunos que prefieren comerla y tener una vida obesa en cosas así sedentarismo y todas esas enfermedades Yo creo que no se prohíba porque nosotros queremos que no se prohíba porque uno igual puede comer un poco uno puede comer saludable y puede comer un poco de chatarra sino que no es necesario quitarla Nosotros no queremos que se prohíba la comida chatarra porque cada uno tiene la elección diferente y todos pueden elegir lo que quieren No queremos que se prohíba la comida chatarra porque le estamos quitando a las personas lo que les gusta y el precio que se vende mucho No quiero que esté a favor de que la retiren de los mercados porque es muy rica y cualquiera le puede gustar Además que es más barata a la comida saludable Un minuto para las 5 personas escogidas y después le vamos a dar 30 segundos para las personas que quieran agregar algún otro argumento Yo quiero que la comida chatarra no se prohíba ya que hay veces que hay gente que prefiere la comida chatarra porque es más barata que los vegetales por ejemplo y además por ejemplo el chocolate que es comida chatarra cuando una mujer está en su periodo pues le levanta el ánimo el ánimo, perdón y puede estar mejor y no sentir tanta molestia Es más económico cultivar en la gente del campo cultiva su alimento saludable Es verdad la comida chatarra es más barata pero es más caro recuperar la salud Nosotros acordamos de que la comida chatarra debería seguir al mercado porque también sirve de antidepresivo para la mujer le sube el ánimo porque tiene un 0,5% de antidepresivo Porque si prohíben la comida chatarra van a cerrar muchos negocios y también se van a perder mucho empleo No es bueno que los niños elijan porque ellos no saben que le hace bien o mal porque ellos comen chatarra y ellos todavía no saben que eso le hace mal a ellos Yo vengo atacando a la niña por lo que había dicho según esta cosa que los niños no deberían comer es que los mismos padres deben controlar a los niños chicos y cuando son chicos siempre le dan verduras y cosas así siendo papillas No hay que comer comida chatarra porque tiene muchas grasas saturadas No es necesario quitar la comida chatarra sino que podemos comer un poquito más moderado No comen en exceso Eso de cultivar la comida los vegetales está mal porque si solo cultivan se van a morir de hambre por la razón de que la comida se demora mucho en cultivarse y luego se tiene que preparar y al final se van a terminar muriendo de hambre Sobre eso en vez de cultivar la fruta y morirse casi de hambre vale la pena porque vale la porque tú vas a estar en bien salud y vas a proteger tu cuerpo Si platanos los cultivos no importa porque algunos en la granja tienen animales y como sacan sus productos como los huevos de la gallina y además pueden alimentarse mientras se cosechan los productos Ya chicos para decirles fue una decisión muy difícil ya que no tuve la opinión de mis compañeras las otras juradas y tuve que hablar con los profesores y igual fue difícil haber tomado esta decisión porque los dos grupos argumentaron muy bien y a pesar de que algunos tienen mucha razón y otros no quien argumentó mejor opino que fue el grupo que estuvo en contra de que se prohíba la comida chateada así que felicitaciones para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!